Hola, yo soy Trash, bienvenido a su otro video de Roboldi, y después de un tiempo de no hacer un top de los más poderosos, creí que era el momento de hacer uno. Se preguntarán por qué, y bueno, es que soy un ser asqueroso y cochino del dinero, es decir, como les dije, hacía un tiempo que no hacía uno de estos tops y dije, hmm, ¿por qué no? Ya hicimos el de Garurumon, el de Greymon, el de Angemon, el de Megamon, ¿qué otra especie nostálgica podríamos explotar hoy? Oh, Dios mío, es cierto, el insecto para autistas, Cauterimon, ya está, listo. Bueno, en fin, vamos a hacer el top de los 5 Cauterimon más poderosos. Dicho todo esto, comencemos. Puesto número 5, en el puesto número 5 tenemos un empate entre Altur Cauterimon, Red y Blue. Se estarán preguntando por qué, y es porque básicamente existen muy pocas diferencias entre ambos, precisamente dos. La primera es que Altur Cauterimon rojo es más rápido que el azul. Y la segunda es que el rojo es vacuna mientras que el azul es data. Por lo cual, mientras el rojo tiene una ventaja en velocidad, el azul tiene una ventaja en tipo. Y es como que realmente no hay muchas diferencias entre ambos como para decir que, bueno, uno tiene una ventaja abismal sobre el otro. Así que por eso los puse en un empate. Puesto número 4, seguramente lo recuerdes de Digimon World. O bueno, quizás no, yo lo recuerdo de ahí. En el puesto número 4 tenemos a Herakot Cauterimon. Dejando de lado que es la maldita evolución de Altur Cauterimon, por lo que, bueno, ya es el justificativo máximo para ponerlo en el puesto número 4. Y que además te menciona su perfil que tiene los datos de Cuagamón y Cauterimon. Y gracias a eso pudo evolucionar, así que está más pitudo que antes. El perfil te dice que el tipo puede volar a velocidad supersónica. Para que puedan entender esto, esto es más rápido que la velocidad del sonido. Así que el tipo vuela a más de 1225 kilómetros por hora. Dejando de lado eso, no es que tenga mucho más que decir al respecto sobre este tipo. Salvo que algunas personas muy mal pensadas dicen que el aguijón entre sus piernas parece un pepino. Pero, pero, pero nosotros no somos ese tipo de personas. Puesto número 3, Herakot Cauterimon X. Bueno, él está acá porque tiene X en el nombre. No, en serio, está ahí por eso. Realmente no hay mucha más información al respecto sobre este tipo. Solamente hay una carta y es todo. No tiene perfil, no tiene nada. Salió en el juego Digimon World X. Y poco más. ¡Ey! Pero ahora tiene doble pepino. Digo, 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 es un poquito más picudo que antes. De hecho, no. ¿Qué? ¡Es menos picudo que el anterior! ¿Qué está pasando? Ahora sí, hablando seriamente, Herakot está acá porque, bueno, básicamente es un ex-Digimon y basándonos en ese concepto, mejor dicho, primicia, tiene que ser más fuerte que su versión normal. Claro que la fuerza puede ser siempre variable y hay algunos Digimon que ya tienen su poder muy en los límites y que no aumenta mucho el power, como sería Goddramon. Pero, aún así, aumenta un poquitito o mejora un poquitito, así como que un poco más. Y el doble pepino es la evidencia más. Digo, 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 déjale ver eso, por Dios, basta. Puesto número 2. En el puesto número 2 tenemos al Cauterimon más indie de todo el top, el cual es Rhino Cauterimon. Es el Double Spirit del Trueno. Y, bueno, ya sabés, nunca salió en el anime porque, como a la mitad de la temporada, los protas se convirtieron en porristas, dejando de lado a Takuya y Kouji y... ¿Por qué? Ahora, ¿por qué está acá? Bueno, su perfil menciona que él agarró y heredó las habilidades del guerrero legendario, o sea, Ancient Bitmon, y además de eso tiene habilidades desconocidas. Así que si nos vamos al perfil de, bueno, su versión Ancient, en primera instancia nos dicen que el caparazón de Ancient Bitmon es tan jodidamente duro que puede rivalizar con la dureza del Crumb Digisoy. Así que sí, está bastante duranga el tipo. Y en segundo lugar nos dice que puede lanzar un ataque que es millares de veces más potente que el Shiga Blaster. Por si no lo sabías, el Shiga Blaster es básicamente el ataque de Heracle Cauterimon. Así que si volvemos con el señor Rhino Cauterimon, sí, él básicamente heredó esas dos cosas, más habilidades desconocidas. Bueno, las mencionan en el perfil, pero el punto es que el tipo te puede agarrar y tirar rayitos súper potentes y está re contra duro. Hay que acotar que puede que en un futuro salga un perfil de Heracle Cauterimon X y, bueno, le pongan algo súper mega roto que lo haga más fuerte que Rhino Cauterimon. Pero hasta entonces, él se queda en este puesto. Puesto número 1. En el puesto número 1 es feo, es gigante y es considerado el rey de todos los malditos insectos. Y tenemos a Tyrant Cauterimon. Mirá, yo sé que es jodidamente feo y que obviamente si te lo encontraras por la calle, bueno, me daría un miedo de la puta madre. Su perfil literalmente le da el título de el rey de los insectos. Y hasta tiene, bueno, mirá, una imagen así oficial de Bandai que te muestra, ¿ves? Tiene un trono, ¿no ves? Mirá, tiene sus súbditos y todo. Ahora, ¿por qué se le da este título? Bueno, Tyrant Cauterimon tiene la capacidad, según su perfil, de manipular básicamente a todos los Digimon del tipo insecto. Sí, a cualquiera. Bueno, no hacen un énfasis en un tipo específico, así que, técnicamente hablando, él podría manipular a Heracle Cauterimon X, o a Rhyno Cauterimon, e incluso a Ancien Bitmon, porque, bueno, es un Digimon del tipo insecto. Así que, así de broken está nuestro amigo. Y por si esto no fuera suficiente, su caparazón está compuesto de Chrome Nichisoid de alta densidad. Adicionalmente a eso puede agarrar y generar una explosión que, bueno, según su perfil es imposible que te defiendas de eso. O sea, el ataque te va a dar sí o sí. Oh, y si el tipo está como que medio jodido, puede agarrar y convocar a todos sus súbditos de mierda para que le generen un escudito de bichos. Literalmente, tiene un ataque en el que hace eso. Así que, feo o no, Tyrant Cauterimon es básicamente el bicho definitivo. Y con esto llegamos al final del video. Dejando de lado que sé que esta sección rinde bastante bien, y cuando digo bastante bien es bastante bien, sí es verdad que ya hacía mucho que no hacía uno de estos tops, y dije, bueno, no lo veo como algo malo hacer uno ahora. Uno cada tanto no hace daño, ¿verdad? No obstante, les tengo una propuesta bastante enferma, y es que si este video en un día llega a 1500 likes, bueno, este fin de semana hago otro top del estilo. Y si no, no pasa nada, después de un tiempo haré otro, así que tranquilos. Como siempre, recordad que la fuente de información de donde sacamos los perfiles para hacer las comparativas en este top está abajo en la descripción. Y bueno, eso es básicamente todo. Yo soy Trash, nos vemos en el siguiente video de Rowaldi. Adiós. ¡Suscríbete al canal!